La Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue sede del segundo Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias que tuvo como lema, Gacetas, Testimonio de Vida Universitaria. Este encuentro comprendió actividades culturales y recreativas como un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad, una callejoneada con la estudiantina universitaria potosina, la inauguración de la exposición Historia de Vida de las Universidades y un cóctel de bienvenida que ofreció la UACLP. Además participaron en los talleres de diseño institucional a cargo del licenciado Juan Fernando Osegueda Luna, de la Universidad de Guadalajara, corrección de estilo por el licenciado Nicolás Emiliano Dávila Peralta, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de periodismo institucional impartido por el licenciado Hugo Huitrón Vera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la licenciada Sonia Elizabeth Morales Barrera, de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como de la conferencia magistral que dictó el licenciado Manuel Nogués Vigueras.